Que tal amigos como están, el día de hoy les traigo el capítulo 22 de Baki vs Kengan así que sin más que decir comencemos con el vídeo. Kano había comenzado a adaptarse y a evolucionar y debido a esto podía evitar y contrarrestar los golpes del Kaiyo, acercándose cada vez más finalmente pudo entrar en el rango más cercano y estando a menos de un puño de distancia, utilizó su técnica más poderosa, el golpe definitivo, un golpe que no necesita una gran distancia para ser el más poderoso, el tiro del dragón, un golpe que sin importar la distancia tendría la fuerza de un ataque definitivo. Kano estaba de pie, mientras que Retsuo estaba en el aire, todo el mundo gritaba, proclamando a Agito como el más fuerte, los que no lo conocían reconocieron su poder, y los que lo conocían admirando su fuerza una vez más, Agito había lanzado un golpe que prácticamente nadie podría resistir. Sin embargo estando todavía en el aire Kaiyo Retsu comenzaría a dar muchas vueltas, cayendo de pie no había sufrido ningún daño, nadie podía creerlo, Retsu había resistido el golpe más poderoso del colmillo como si no fuera nada, nadie entendía, excepto un hombre, el maestro Kaku Kaiyo de Beilo que Retsu había comenzado a utilizar el Shaori. Todo el mundo se sorprendería al saber que Retsu había utilizado el Shaori, una técnica que solo Kaku Kaiyo había logrado utilizar, Kano comprendería su situación, mencionando que el Shaori es una técnica tan compleja que ni siquiera él podría dominar con su nivel actual, reconociendo a Retsu como un genio, Kano no se daría por vencido solo porque Retsu mostrará esta técnica, ya que al final él era más poderoso, y que no podía perder bajo ninguna circunstancia. Así Agito continuaría con su ataque, lanzando un golpe directo con toda su fuerza, Retsu giraría para poder evitar el daño, Kano pasaría a su estilo sin forma nuevamente, mencionando que el estilo sin forma no era tan diferente al Shaori y que en este momento mostraría, cuál es el estilo más grande en el amplio mundo de las artes marciales. El estilo sin forma es un estilo diseñado y creado por el otro Niko, consta en ser lo más adaptable posible, siendo capaz de contrarrestar cualquier tipo de arte marcial, los usuarios del estilo sin forma intentan ser lo más flexibles posibles, para poder esquivar y atacar desde cualquier posición, volviendo a este estilo marcial uno de los más completos, y Agito Kano era el mayor maestro del estilo sin forma, el cual hace que libere su estado de lucha más bestial. Sin embargo Agito ya había mostrado su estilo sin forma antes, y en esta ocasión su estilo sin forma era diferente, siendo más preciso poderoso y efectivo, Agito Kano estaba a punto de desatar su estilo sin forma más sus artes marciales. Y este fue el capítulo número 22 de Backy vs King Gun, sin dudas estos maestros están mostrando un nivel increíble y que ninguno de los dos se dará por vencido tan fácilmente. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.